¡Papá! ¡Papá! Las infantiles duelen ¡No existe comparsa ya! Y la cabanata Carosa en la mitad Aburren colectivos Así andamos No están No Y el consejero Lobo Se cree que el pueblo es bobo No dejen morir Mi carnaval ¡Yo! Con amusinos Ya dieciséis febreros Dieciséis cuentos En mi carnaval Por fin Y yo Yo por eso siento Creo Muero Muero por estar Con amusinos Tom, Tom Y llegaron los caucinos Al carnaval ¡Mami! Como la patrulla ¡Ajulia, carina! ¡Jajaja! Rodón La 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 Rodón La 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 Rodón La 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 Estoy tan feliz y contento Llegan carnavales Las calles se llenan de luz y disfraces Ya son muchos años Ya son muchos años Ya son muchos años y soy muy feliz Muchas han sido las horas que he estado ensayando Y muchos los meses esperando y soñando Ha llegado el día, esto va para ti Si es que ya no puedo más Si es que ya no puedo más Ya no puedo más Hasta me encuentran espíritas Tengo que evitarlo ya Que mi vida es carnaval Camusino Camusino Lo que siempre dices es Es tu aplauso Es tu aplauso Lo que quiero ver Camusino Gracias por estar aquí Camusino Camusino Ya está aquí Camusino Camusino Lo que siempre quises ser Am. Está краar Es yo Camusino Gracias por estar aquí Camusino Camusino evaluated La Guerra ¡Ay!